Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. En esos momentos el peligro para las almas será grande y el contagio será universal por el escándalo. No obstante, para que aquellos que se dejen sorprender no culpen de su desgracia, sino a ellos mismos, el Espíritu Santo ha querido anticiparnos las principales fases de esta prueba terrible y decisiva, la última que soportará la humanidad. En primer lugar, para revelarnos la violencia y la ferocidad del hombre de pecado, la habilidad con la que dirigirá la guerra que emprenderá contra los santos, el apóstol San Juan, en el capítulo 8 del Apocalipsis, nos lo describe como una bestia monstruosa que sobre la frente tiene diez cabezas, con diez diademas y encima de cada diadema ha escrito un nombre blasfemo. Según dicen los intérpretes, estas diez cabezas con sus diez diademas representan a diez reyes dependientes de él, que serán sus lugartenientes y ejecutarán sus ardides y sus crueldades. Además, San Juan nos dice que estará investido de una soberanía absoluta, que su poder se extenderá a todas las tribus, a todos los pueblos, a todos los hombres de cualquier nación y lengua. Cuando consiga vencer a los santos, tras perseguirlos a ultranza, abrirá el camino a todas las licencias y no habrá libertad más que para el mal. Por último, será versado en las ciencias ocultas y en el arte de la magia, y por la intermediación de los demonios, realizará obras maravillosas que los hombres seducidos considerarán verdaderos milagros. El primero de estos milagros, citado por San Juan, será una resurrección aparente. En una de las guerras, en las que el anticristo se mostrará como si fuera montado sobre un carro de luz y fuego, será golpeado mortalmente en la cabeza. Durante un tiempo, se le verá sin vida y como muerto. Después, de pronto, se levantará y su herida se curará instantáneamente. En segundo lugar, el hombre de pecado hará bajar fuego del cielo, para que crean que él es el señor de la naturaleza, el que regula las estaciones y que el cielo y los astros están bajo su dominio. En tercer lugar, hará hablar a una estatua, Apocalipsis 1315. Los demonios se servirán de un árbol o de una madera seca, como de un instrumento, con ayuda del cual recitarán sus supercherías y sus falsos oráculos. Los muebles se moverán por sí solos, las montañas se desplazarán instantáneamente y multitudes de demonios, transfigurados en ángeles de luz, aparecerán en los aires. Y entonces, por un incomprensible juicio de Dios, los librepensadores y los grandes escépticos de los últimos días, se tomarán en serio estos juegos malabares y estas prestidigitaciones. Engañados por su presunción y su incredulidad, aprobarán, bajando la cabeza, todas las locuras de la negromancia y de la adivinación, verificando ante la faz del mundo el oráculo de los libros sagrados. Los que se apartan de la verdad se adhieren al espíritu del error y a la doctrina de los demonios. En fin, también está escrito, el orgullo del hombre de pecado no tendrá límites. Abrirá su boca lanzando blasfemias contra Dios, blasfemando contra su nombre, su tabernáculo y los santos que están en el cielo. Se creerá en el derecho, dice Daniel, de cambiar los tiempos y las leyes, es decir, que abolirá las fiestas y el descanso dominical, modificará el orden de los meses, su duración y la división de las semanas, borrará del calendario los nombres cristianos para sustituirlos por el símbolo de los más viles animales. En una palabra, esta falsificación de Cristo será atea, hará desaparecer la cruz, sustituirá en todos los templos el sacrificio cristiano por ritos abominables, los púlpitos sagrados serán enmudecidos, la enseñanza y la educación serán laicas, obligatorias, y en ellas Dios estará ausente. Jesucristo será desterrado de la cuna del niño, del altar donde se celebran los desposorios, en toda la extensión de la tierra no se tolerará que se adore otro Dios que al ungido de Satán. Dios, en sus designios impenetrables, permitirá que los hombres soporten esta última y terrible prueba, para enseñarles cuán grande es el poder del demonio y cuán pequeñas son sus fuerzas. Ha querido darnoslo a conocer, para que desde ahora nos preparemos a resistir, recurriendo a él mediante la oración y proveyéndonos de las armas espirituales de la caridad y de la fe. Por otra parte, el anticristo está destinado a hacer resurgir y a manifestar con esplendor la fidelidad y la constancia de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.